Hola chicos, nuevamente bienvenidos en este canal y si son nuevos por favor no se olviden suscribirse, comparten este video y den likes, comenten lo que quieran. Bueno, para comenzar con este video, antes comencemos con Lito Primero. La bautizó de Sebastián, allá está el principal, él es hermano mayor, se llama Nicolás. Nicolás me echa maya, yo soy hombre. Allá está el principal, el que va a salir en primerita en estos videos, a él van a bautizar. Y va a llorar. Sí, acá abajito va Charlie, acompañándonos. Y estamos dirigiendo ahorita en la iglesia. No, 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 no. No, 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 no La de la corona, aquí en el corazón. Queridos hermanos, vamos a entregar esta pérdida a los padrinos. Los padrinos es el nombre de los padrinos. Queridos hermanos, entregar la deba a la silla de la vida y entregar a Dios nuestro compromiso. En esta casa, me sonríe un momento de los pies. Gracias, gracias. ¡Aquí que es una bella! Ya, pues si no mueres, te vamos a dar la chica. ¿No va a mostrar? Para la verdad también. Dígale el sol con tu espir. 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 Dígale el sol con tu espir, y déjame salir. Dígale el sol con tu espir. Dígale el sol con tu espir. Dios todo poderoso que en esta punta de bautismar brotas vida eterna para tus hijos y que perdona los pecados de todos nosotros los humanos concede el poder y la gracia a esta hermana nuestra por Jesucristo nuestro Señor, Amén María Cristina, por haber tus manos en la vida Dios te bautiza con el Padre de tu Hijo y el Espíritu Santo recibe por esta santa bendecita gracias a los hermanos de Dios que desea hoy y para siempre el Señor a los pecados le bendecimos y consolamos y el Señor vuelve a todos los pecados bien 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 María Cristo, la residencia por esta santosión del poder del Espíritu Santo, que Dios crece. María Cristo, la residencia por esta santosión del poder del Espíritu Santo, que Dios crece. María Cristo, la residencia por esta santosión del poder del Espíritu Santo, que Dios crece. María Cristo, la residencia por esta santosión del poder del Espíritu Santo, que Dios crece. María Cristo, la residencia por esta santosión del poder del Espíritu Santo, que Dios crece. María Cristo, la residencia por esta santosión del poder del Espíritu Santo, que Dios crece. María Cristo, la residencia por esta santosión del poder del Espíritu Santo, que Dios crece. Amén. 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Es capital! Bueno chicos, ya acabó el evento. Ya que todo se acabó, entonces ya vamos a salir más claro. pero les comento, mira, ya, sí, para qué mentir, todo estaba bien, hubo bonito, y, sí, como pueden ver, ahí estaba gente, ya salimos todos, y, sí, y, sí, ya acabó, estuvo padrísimo el evento, como pueden ver, ahí están todas las personas que estaban aquí presentes, y, sí, les comento que vestí, nunca en mi vida he puesto, pero ya puse, y, sí, estuvo increíble, así que, espero que les haya gustado el video, ahí grabé lo posible, para ustedes, para que lo puedan mirar, les gusten, y, no se olviden de suscribirse a mi canal, estaré subiendo más contenidos en mi canal, para que ustedes puedan mirar, observar, y, espero que les guste, si son nuevos en mi canal, por favor, no se olviden de suscribirse, y, dale like, y, comparten el video para que puedan mirar, sí, les estaré viendo para el próximo video, nos vemos, chicos.